Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Fwan Star, el nuevo juego de Square Enix. Ahí está, el nuevo juegocito de Square Enix. Que realmente me causa curiosidad, me causa intriga y a su vez quiero realmente ver si el juego merece la pena o no, porque he leído cosas, yo no he hecho cuenta en la prensa jamás, y he leído que parece área de emparejamiento, bueno, España, y he leído que el juego parece que está mejor de lo que supuestamente venden. ¿Qué ocurre? Es un juego, ahora mismo no sé por qué el menú no tiene sonido, yo no lo he bajado, ¿vale? No tiene sonido. El juego no lo han puesto platino, ¿vale? Así que si vais buscando platinos y demás, no tiene platino, ¿vale? Y probablemente la mayoría de trofeos os van a saltar antes de llegar al nivel 25 de jugador. Otra cosita, he comprado ya el pase de batalla, he comprado ya el pase de batalla porque realmente, pues bueno, tengo dinero ahí de, tenía dinero de la Season, de haber canjeado el nivel de PlayStation Star. Y vamos a ver primeros pasos, impresiones, tutorial, y el pase de batalla si merece la pena o no el juego. Vale, no quiero tocar nada más, ahora después cambio todo. Primero habrá... yo quiero pensar que primero habrá un... vamos a callarnos con la intro, ¿no? Great meeting you, rookie. You're in the most poppin' city in the world here, so buckle up. Why, you ask? We got the ultimate in battle entertainment, and that's why. This place is the Bonefag Paradise. Here you find the best bonefighters there are, the Bonestar. Every night, we take it to the limit. Surfing, glistening homes, and bursting our rival's bubbles for a billion fans across the globe. And, uh, you want to know who's number one? This Puma, right in front of your eyes. Got those? Check it out. Here's my trophy from the Grand Slam. The rich day poppin', right? Besides the stadiums, the city's got boobies, bars, hotels, the worst. So live it up. Bonestar style. This is your new home, the Royal Mound in the Billionstar Hotel. Five stars is never enough, right? I'm with you on that, hombre. Bonefag is about having a blast without blasting anyone else's belief. Well, here's hoping we meet the arena soon. Bonestar's rules. It's no time. The band sonora mola. La canción de fondo de la banda sonora es muy, muy chula, eh? Es la misma que salta en el menú de PlayStation cuando tienes el juego sin abrir. Es muy, muy... Tiene rollo, tiene rollo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver el tutorial. Tiene ahí como un tipo retro. Hola. Venga, vamos al lío. Venga, controla la cámara. Vale. ¿Y ahora qué quiere que haga? Ah, todos los paneles de estrellas. Vale. Venga. Genial, lo has pillado. Genial, lo has pillado. ¿Cómo verte? Vale. ¿Cuál es el objetivo? Vale. Ya se mueve lentillo, eh? Se mueve lentillo. ¿Acostumbrado a Overwatch? Ja. Vale, recargar al cuadrado y disparar. Vale, como siempre. Vale. Vale. Me encanta, me encanta la música, tío, eh? La banda sonora es la leche, eh? Tiene un rollazo que flipa. Con una habilidad. Vale. Habilidad 1 y habilidad 2. Vale. Es como una granada, ¿no? Vale. ¿Por qué no...? Vale, tiro la primera habilidad y no... ¡Oh, qué bueno, tío! Amonto una espuma con el disparo R2 o L1. Cuanto más espuma con el disparo, más alta será la montaña, eh? ¿Puedo subir? What the fuck? What? ¿Hola? Vale. Me vale. Vale. Y ahora podremos aquí deslizarnos, ¿no? Entiendo, ¿no? Vale. Ah, ahí te habla de deslizamiento. Qué guapo, qué guapo, tío. Qué pena que no tenga platino. Me cago en la leche, de verdad. No está mal, eh? Cuidado que no está mal el juego, eh? Voy a explicar cómo derrotar a los contriscantes. Reventando la espuma. Golpea repetidamente a tu contriscante en el disparo. Habilidades. Vale. Hostia, lo mete ahí en la espuma. Qué grande, tío. Ah. Cuando el contriscante esté espumado, derrótalo con una patada de deslizante. Hostias. Eso no me ha terminado de gustar, eh? Eso no me ha terminado de gustar, eh? Que tenga que hacerle como un remate. Vale, también puedo tirar patada para salvar a mi compañero, vale? Venga, vamos al lío. ¿Dónde te voy a ir? Vale, eso es una super habilidad. No sé cuál es. Ah, vale. Vale, vale. Es como una... ¿Qué quieres que haga, tío? Vale. Espero que no me reviente el copyright, eh? Tiene toda la pinta que me va a reventar el puto copyright de la canción, eh? Muy guapa, pero me va a reventar el copyright, eh? Hostia, claro. Me puedo deslizar si mancho. Vale. Vale, pues vamos a... Bueno, el tutorial no está mal. No sé cómo se va a ver el juego jugando contra gente. Vamos a... Vamos a ver ahora si nos dejan el pase de batalla. Aunque no sé si nos van a obligar a jugar una primera partida. O cómo va el rollo. Me va a llevar por un interfaz, entiendo, ¿no? Y ahora es... Este es... Vale. El salón real. Vale. Que esto es como el menú, ¿no? También puedes hacer el salón, sea tuyo, decoraciones, ¿vale? Y mapa de la ciudad. Hace el sitio directo de los diferentes menús. Vale. La fiesta de rango está a punto de empezar. Fiesta de rango en solitario es un evento temporal donde... Competirás para sacrificarte. Lucha contra todo el Fon. Vale. Disfruta el fin de semana. Feliz San Viernes. Super Viernes. Vale. Nada. Personaje desbloqueado. Se ha desbloqueado el personaje Mel T. Vale. Encuentra a tu nuevo personaje preferido. Vale. Y ver a Super Poderoso que observa a los rivales. Y a Spuma se le acerca. Tío, las personajes son muy guapos, tío, ¿eh? Envía un poder a... Envía un poder a... Delante de determinación de la raza de Spuma. Invoca a Waller para disparar. Me gusta. Este. Vale. Eh... Pero... Vale. Ahora mismo no puedo cambiar nada. No tengo una mierda. Claro. Literal. Hostia, qué bueno el pingüino. Buah, es como una hipergranada, ¿vale? Vale, es un pingüinillo que da por culo. Vale, chill. Y vale, hay una ráfaga de loco. Vale, perfecto. Tiempo restante. Disponible solo por tiempo limitado, ¿vale? Círculo. Vamos a ver la tienda. Vamos a ver, pues eso. El menú a ver qué tal. Tienda. Recomendados y disponibles por tiempo limitado. Y que a la base de temporada podrás conseguir los objetos disponibles por un tiempo limitado en función de la cantidad de experiencia que consiga. Y si compras en el base premium, puedes desbloquear los objetos más increíbles. Vale. Eh... Recomendado. Recomendado. Dinerito, dinerito. Eh... Siento decirte que... Que sí, que muy guapo, pero que no me gasto 50 pavos en esto, la verdad. Eventos. Ah, son eventuales, pero que también vale su dinerito curioso. Es un servicio... Eh... Vale. Esto que es. Estándar. Y pase de batalla. Esto sí lo vamos a ver. Vale, pase de batalla. Pase premium. Me toca ya una skin directamente. Un tipo mochila. Pegatinas digitales. Graffiti de oro. Vale. Apariencia de personaje. Perfecto. Vamos a ver cuántos niveles. Vale. Hay gestos también. Hay hologramas. Vale. Un título. Esto es como la típica... Eh... Perfil. La... No me sale el nombre. Vale. Otra apariencia. Un arma. De leopardo. Otra mochila. Otro holograma. Un gesto. Un título. Vale. Otro título. Título... Pero no me sale, tío, ahora mismo cómo se llama esto. La etiqueta de personaje. Ahora mismo no tiene... Placas de cartel. Bueno. Es la etiqueta de personaje. Pero no me sale ahora mismo el nombre. Cómo se llama en Overwatch ahora mismo. Brillante. Placas de cartel. Vale. Futurista. Mel. Personaje disponible. Ah, vale. De día y de noche. Es como una mítica de Overwatch. Tiene como varias... Vale. Una decoración de salón. Una salpicadura. Un arma. Más estilos de placa. Vale. Tabla. Piedra de energía. Piedra de energía. No sé para qué sirve. Vale. Y más de 41 cada nivel será una placa de energía, ¿no? Repetidamente, las recompensas 41 más. Vale. Piedra de energía. Vale. Vamos a ver ahora para qué sirve... Para qué sirve todo eso. Vamos a ir viendo el resto de cosas. Vale. El menú de personalización. ¿Podrá usar los cilantes de objetos? Vale. Perfecto. También podrá... Vale. Los sellos. A ver. Podemos customizar... Vale. Aquí se pueden customizar. No me interesa. Estampa y emote para cada personaje. Que eso ahora mismo me es... GLHF. Bastante interesante. GG. Para cuando termine la partida. Está bastante bien. Gesto igual. Vale. Y la tarjeta de jugador. Joder. No me salía el nombre, tío. Vale. 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 Ahora mismo no tengo nada. Placas simplemente de diferentes colores. Y títulos no tengo nada. Habrá que jugar. Cambiar el habitual de juego. No establecer. Cambiar el estilo de juego. Juego solitario. Serio. Vale. Esto fuera también. Vale. Esto fuera también. Vamos a ver qué más hay por ahí. Aquí hay algo. Puedo pinchar. Ver colección de música. Me interesa. Cero. Duelo y misiones. El juego se divide en dos modos principales. El modo de duelo. Podrás enfrentarte a otros jugadores. Mientras que en misiones te enfrentarás a los... Vale. Si confías plenamente en tus habilidades, pues la aprueba con el duelo. Vale. Perfecto. Misiones versus personalización galería. Bueno. Pues ya hemos visto todo. Vamos a echar un... Versus. Por probar... Únete a la fiesta de lucha espuma y lucha contra otros jugadores en todo el mundo. Vale. ¿Solo hay un modo? No. Hay diferentes modos. Vale. Private Party. Que entiendo que no. Tiempo restante 30 minutos. Vale. Necesito haber jugado antes 30 minutos para que me metan en otra partida. Entiendo. ¿No? Vale. Vamos a echar una partidilla. Destruye las estrellas de... En nuestro formato estándar basado en el equipo 4 contra 4. A medida que vayas congelando los jugadores del equipo contrincante y las reducidas en sus filas. Cuando su equipo queda ceros, el mejor jugador se deliza. Vale. Trabajas en equipo. Vale. Y... Vale. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cuánto tarda el man making en llegar. Vamos a ver servicio para huésped de Bills. Cambio de personaje. Elimina todas las espumas de estas salas. Cambio el equipo al que perteneces. Vale. Vale. Versus. Vale. Este es el modo, digamos, de juego. Pero que lo puedes abrir directamente en la... Lo puedes abrir directamente en la tecla del medio. ¿Vale? Vamos a ver el man making. Vale. Alcanza nivel 3. Asiste a una fiesta como soy. Consigue 3 victorias. Y me van dando cositas. ¿Vale? Hay también eventos semanales. Hay misiones de siempre. ¿Vale? Que la puedes acabar cuando quieras. Que hay 73. Que no entiendo por qué no han puesto un platino. Tío. Si tiene 73 putas misiones. Y semanales. Por lo menos... Vale. Por lo menos te iba a haber puesto un platino. Square. La verdad. Y además. Sacai Juan hoy. Cuando mañana llega la demo. Cuando mañana llega la demo de Final Fantasy 7. No ha tenido lógica ninguna. Os lo digo ya. Lo siento. Vale. Ahora mismo no tengo nada. Ah mira. Los cañones de confeti sirven para... Aumentar la experiencia ganada. Para todos los miembros. Como ocurre en Paladin. Qué bueno tío. Mira ya. La Blue es de mi débil. Ha jugado ya un poquito. Y el nombre no me da mucha confianza. Lo contrario de Jugador Pro. Pero bueno. Vamos a estar de Chile en la primera partida. Vamos a... Vamos a ver qué tal. Además yo no... Los que me conocéis ya saben que yo no estoy acostumbrado a jugar... Shooter con mando. Soy de Shooter con teclado y ratón. Así que vamos a... Vamos a ver qué tal. Quiero ver también cómo de rápido se sube la experiencia. Que eso también va a ser muy importante. Eh, déjame. Eh, déjame. Eh, déjame. No estoy viendo a nadie, tío. Ahora mismo, ¿eh? Tengo tocadísimo. Pero no termino a nadie. ¿Qué? ¿Qué cojones? Es que no sé, tío. No, no, no. No llego a terminar de ver cuándo... No. Vale. Eh... Perfecto. Vamos al lío. Es como muy tranquilo el juego, ¿eh? Es tranquilote, tío. Se muere. No hay melee, tío. Buah, es que... Es que... No sé si hay melee o no. Creo que vamos ganando, ¿no? Pero, ¿dónde están nuestras estrellas, tío? A la y la y la y la y la y la y la Subtitulado Salem ¡Y con nosotros! ¡De acuerdo! está entretenido pero pero lento es lentillo no me puedo mover no me puedo mover estoy de loco vale de coña gana un premio en cualquier arena vale hemos perdido no hay problema bueno bastante bien yo creo que he sido el que más he reventado en la partida lento relativamente lento el juego pero bueno entretenido mi equipo al final overextendeado hemos perdido y vamos a ver ahora me han saltado varios trofeos mvp vale mvp rodroyer vale player award yo donde estoy en algún lado vale rango pomosho supuestamente habré hecho más daño más daño que los demás y que pasa ahora porque no no me dejas hacer nada se ha quedado pillado ya ahora hay que darle al estar y salir no no me dejas salir creo que es un fallo creo que es un fallo juega en una fiesta no me dejas ir a una fiesta a 6 congelaciones consecutivas wow tío casi gana dos premios de clase espumoso no tengo problema así te vale esto todo se puede hacer si o si vale abrir menús o objeto que tiene para personalizar aspectos de personajes cerrar bueno pues nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el juego bastante bien para mi bastante tranquilo muy lentito tipo tipo claro Splatoon vale entre comillas una copia así que bueno si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!